hey qué pasa gente estamos en un nuevo vídeo y esta vez será de cómo conseguir este spray de regalo bueno esto será bastante sencillo lo primero que hay que hacer es irse al navegador preferido en mi caso será microsoft edge luego ponen este enlace que se lo dejo en la descripción del vídeo y en los comentarios en fijado bueno una vez estando ahí tendrán que iniciar su cuenta de fortnite en mi caso iniciaré con cuenta de epigames luego se irán a canjear código y ponen este código regalo una vez puesto ya automáticamente tendrán el spray gratis tan solo entrar al juego y ya estará recibiendo el spray una vez entrando a fortnite ya recibirás este regalo y bueno gente eso sería todo si te gustó por favor suscríbete me apoyarías muchísimo y nos vemos en el siguiente vídeo chau chau